Estado de Sinaloa Porque se le acabó el parque Apenas hacía tres meses le habían matado a un hermano Desde entonces se pasaba viajando por todos lados Quiere encontrar al culpable Para el hacerlo pedazo Le tocó la mala suerte, se encontró con los soldados Se agarraron a balazos porque querían desarmarlo Por no entregarles las armas Con ellas los sepultaron Y ahí va un saludo para toda la raza de guerrero y en especial para mi compa balda ¡Hasta ver que sí, California! Chito Valle se llama encuesta, atrás de un árbol muy grande Empezó a tirar despacio porque traía poco parque Tan solo con su pistola A los lograba llevarse A la hora de su sepulcro sus amigos lo rodearon Haciendo cantando Haciendo cantar sus cuernos hasta que los sepultaron Su madre Su madre y sus tres mujeres Inconsolables 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 quedaron Que la visitan seguido Que la visitan seguido